La noche de ayer, alrededor de las 20.45 horas se reportó a través de las redes sociales, detonaciones en la carretera Tampico, a la altura del Cptis 46, de Ciudad Valles, San Luis Potosí, por lo que en cuestión de minutos elementos de aspe, municipales, acudieron a la zona del reporte. Casi 10 minutos después se apreció la presencia de la Guardia Nacional y policías de investigación. Al llegar al lugar, vecinos del sector comentaron a las autoridades que en efecto se habían escuchado detonaciones. Sin embargo, las fuerzas del orden no encontraron personas heridas, ni vehículos o viviendas dañadas, ni casquillos percutidos. En cambio hallaron una manta con un mensaje intimidatorio de la delincuencia organizada. Autoridades procedieron a acercar desde la calle Escotería con Morelos, barriendo hasta 16 de septiembre, y retiraron la manta del sitio. Hasta el momento, autoridades no han informado oficialmente nada sobre los hechos. La manta estaba firmada por el grupo espartano del cártel del Golfo Facción H. Matamoros. Grupo criminal que en su afán de establecerse en el estado, ha sumergido a la población potosina en una ola de inseguridad los últimos dos años.